Yo llevo toda mi carrera trabajando en entornos eminentemente masculinos y por eso, a medida que he ido evolucionando mi carrera y cuando he tenido capacidad de influir, siempre he tratado de ayudar a dar a las mujeres visibilidad y voz, por razones de justicia social, porque evidentemente la sociedad española es mucho mejor con el avance que hemos vivido en estos 40 años y eso nos da una sociedad más justa, una sociedad mucho mejor, pero también por racionalidad económica, porque es que no podemos de ninguna manera desaprovechar el talento y el potencial del 50% de nuestra población, así que por cabeza y por corazón tenemos que seguir avanzando en la igualdad de género y por eso me preocupa tanto que parezca que en unas pocas semanas, parezca que hemos retrocedido décadas en este ámbito, vemos comportamientos, vemos políticas desarrolladas allí donde entran PP y Vox que lo primero que hacen es recortar los derechos de las mujeres y de los colectivos y de las personas LGTBI y por eso es fundamental que los españoles voten a favor del futuro, a favor de seguir avanzando, de seguir con una mejora de los derechos de los ciudadanos y que España siga siendo un referente internacional justamente en términos de derechos y valores. Yo me siento muy orgullosa de lo que ha logrado nuestro país en estos últimos 40 años e incluso en los últimos 5 años con el gobierno liderado por Pedro Sánchez y quiero que mi país siga en esa misma dirección, siendo un referente internacional en materia de derechos y valores.